Los respiradores a la Caja Nacional de Salud, estamos con el Dr. Armando Sardinas, administrador regional de la Caja. Una buena noticia para todos los asegurados y también para toda la ciudadanía potosina. Sí, debemos informar a la población potosina ante la necesidad de requerir respiradores por nuestro médico de la COVID que va manejando, pues se ha gestionado esta compra que debemos agradecer a la empresa Nomet porque está respondiendo a esa solicitud que hemos querido nosotros que nos entregue de manera inmediata. Entonces en esta oportunidad nos están entregando tres respiradores, siete aspiradores, que esto seguramente va a requerir en esta necesidad de estos pacientes para su manejo. Entonces nosotros nos sentimos un poco tranquilos porque estaríamos respondiendo a esa necesidad, porque nos hemos visto realmente con una preocupación grave, si se puede decir, porque no teníamos un respirador más para poder atenderlos. Ahora, ya teniendo estos equipos, de alguna manera ya nos sentimos tranquilos, pero creemos que no va a ser suficiente porque la necesidad va a seguir, porque las proyecciones de los casos están aumentando. Entonces de momento pues estamos con estos equipos que va a manejarlo nuestro terapista de la Caja Nacional de Salud que es el doctor. Todos los recursos que nosotros tenemos a disposición es netamente de los asegurados que nos van distribuyendo desde la nacional. Entonces son los recursos de los asegurados pues que va a ir también en beneficio de ellos. De ninguna manera nosotros tenemos otra fuente de financiamiento. Debemos ser bien claros en esto de lo que va adquiriendo la Caja Nacional de Salud. Doctor Osmar Villa, usted será prácticamente el director responsable de la utilización de los equipos. ¿Qué nos puede decir acerca de, bueno, un poco las características también y las bondades que tiene los mismos? Bueno, sí, nos toca atravesar, enfrentar a esta pandemia desde nuestro sitio que es la terapia intensiva, que bueno, gracias a la predisposición de toda la parte administrativa de la Caja Nacional y han hecho caso a nuestras indicaciones también, viendo que estuvimos a un punto del colapso, pero bueno, estamos respondiendo de la manera que tenemos que responder, consiguiendo obviamente equipo de punta, equipo de tecnología de punta, que vamos a hacer obviamente, como se dice, ¿no?, medicina de primer mundo, que es lo que se merece a nuestros afiliados, con todas las especificaciones que se tienen que hacer, no solamente con los aparatos, sino también con la gente que vamos a manejar todo esto. Ya tenemos pacientes que están en recuperación después de los primeros episodios de distrés que tenemos ya pensados en la etapa de recuperación, así que estos equipos nos ayudan a nosotros como médicos intensivistas a hacer un buen tratamiento y un buen seguimiento para tener una buena recuperación en los pacientes que están atravesando la parte más difícil.